No, pues el aporte más que nada es en equipo, porque individualista pues nunca puedes ganar un partido a una persona sola, o sea es en equipo. Sí, marqué uno con Toros en Durango y uno en Chinarras en Chihuahua. No, no nos saca de ritmo, está muy bien el equipo, estamos preparados y como en una semana no nos saca de ritmo, está muy bien el equipo. No, pues un equipo muy defensivo, la tribu, de hecho yo estuve con ellos, pero aquí ahora estoy con Cobras y vamos por los tres puntos. El medio campo, el medio campo es el que mejor funciona, de ahí se hicieron los goles.